Ministra, ¿cómo tratar el tema de la ilegalidad? Porque sabemos que la deforestación está dirigida en este momento en la minería ilegal, en el tráfico de fauna, de flora, en la explotación de madera también, que hay unas imágenes muy fuertes de deforestación. ¿Cómo manejar este tema dentro de esta cumbre? Es un punto crítico y tenemos varios aspectos al respecto. Hay un primer punto que tiene que ver con los pactos sociales y con los múltiples actores que están hoy influyendo en la selva amazónica. Es muy importante que si logramos un gran pacto social con los indígenas que tienen una propuesta, la COICA, de 80% de conservación al 2025 de la selva, pudiéramos avanzar. Pero también tiene que ver con una coordinación y por esto se necesita un plan multinacional porque estas personas, grupos que están explotando minerales ilícitamente, pasan de un lado de la frontera a otro. Ese problema lo tenemos en Colombia, pasan del lado brasilero a Colombia, explotan en los ríos, se devuelven y por el problema de las jurisdicciones, entonces no hay una capacidad real. Creo que ese es otro de los puntos claves que tendrá que tratar esta cumbre, es el tema de una coordinación multinacional en términos de seguridad para precisamente generar esa gobernanza. Creo que es uno de los retos más grandes que tiene hoy el planeta y es cómo protegemos biomas que tienen jurisdicciones de varias naciones. Por eso, en el lado de Colombia, la consolidación del cinturón de protección amazónico pasa por la consolidación de la paz total y creo que ese también es uno de los mensajes claves que tiene el gobierno colombiano. Apoyar este proceso de restauración de los ecosistemas con beneficio con las comunidades hace parte integral de lograr la paz total que está siendo parte también de los diálogos y negociaciones con los diferentes grupos que se están dando en el país.